Música Dime que le hago a los recuerdos que hay en mi Dime como olvido lo vivido junto a ti Como borraré tus besos a flor de piel Para no extrañarte dormiré Quien me abrazara para ver la televisión Quien me entregara en cada beso el corazón Quien me escuchara cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón Algo tuyo que me hará Sentir que tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón En mi álbum familiar En mis oraciones y en mi soledad Dime como ahuyento de mi vida esta ilusión Dime como dejo de sentir este dolor Quien me abrazara cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón Algo tuyo que me hará Sentir que tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón En mi álbum familiar En mis oraciones y en mi soledad Pero decidí Como tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón ¡Suscríbete en cada rincón! No me gusta hablar contigo No quiero que te ilusiones En mi pecho no hay canciones Porque no creo en el amor Esas fueron sus palabras Mis débiles esperanzas Me viví mi sufrimiento Pues lloró mi corazón Pero decidí Amarte hasta morir Amarte tanto, tanto Lo siento parte de mí Pero decidí Amarte hasta morir Amarte tanto, tanto Lo siento parte de mí Pero decidí Amarte hasta morir Amarte tanto, tanto Lo siento parte de mí Pero decidí Amarte hasta morir Amarte hasta morir Amarte hasta morir Amarte tanto, tanto Lo siento parte de mí Amarte tanto, tanto ¡Suscríbete al canal! 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 Vendeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Lleno un saco de pétalos de rosas Vendeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saberlo todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si valió un millón de pesos Yo te ofrezco más que eso Que de besos tengo lleno el corazón ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaría el contado Cuando estés en mi colchón Cuando estés en mi colchón Con el dulce timbre de tu voz Has despertado una ilusión Que estaba dormida en mi interior Como bella luz de amanecer Tu mirada me ha hecho comprender Que tú eres lo que yo soñé Como ángel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste a ser dos corazones Y un solo ideal Reconstruir un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Como ángel de la guarda Trabajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste a ser dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Y un solo ideal De amigos Como ángel de la guardaール Fíjate del... ¡Suscríbete al canal! Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música Música Diceas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Pero no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música 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 Siéntate aquí a mi lado, lo hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en tembano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré de haciendo que perdí la fe Las ganas de vivir, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer La costumbre a su calor, tu aroma me fascina, se despierta muy lento Las ganas de verdad se mueren, mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sople el viento muy lento Siéntate aquí a mi lado, lo hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en tembano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré de hacer que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer La costumbre a su calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro Las ganas de verdad se mueren, mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sople el viento muy lento Vendame tu amor Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Que el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré de hacer que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Despreciaste mi cariño, ya ni modo, ¿qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas, porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste, no lo niego, pero serán pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida ¿Para qué sufrir por alguien? Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos encerrarte Pero un seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Estoy triste, no lo niego Pero serán pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Para qué sufrir por alguien Y así cualquiera se olvida Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón 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 No lo niego Que estoy completamente enamorado No sé qué has hecho Me has hipnotizado Por la forma que tienes de ti Y así cualquiera se olvida Tenerte aquí a mi corazón Y así que quiero No te alejes Quédate aquí Quédate aquí No lo niego Despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte el desayuno y verte sonreír No lo niego, no hay ninguna en el planeta Tierra Tan sencilla, bonita y concreta Pues me gusta todito de ti Eres la novia perfecta Por eso le doy gracias a la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No te alejes, quédate aquí No lo niego, despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte el desayuno y verte sonreír No lo niego, no hay ninguna en el planeta Tierra Tan sencilla, bonita y concreta Pues me gusta todito de ti Eres la novia perfecta No lo niego, despertándome por las mañanas No lo niego, despertándome por las mañanas Eres la novia perfecta Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado, que estás mucho tiempo sola, te sientes uno que está olvidado. Si estuvieras conmigo, te daría una flor, cada mañana llevaría a serenata, a tu ventana, serías amante y conmigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho, me enamoraba, te daría el amor. Si tuvieras que faltar, serías amante y conmigo, que estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana llevaría a serenata, a tu ventana, serías amante y conmigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho, me enamoraba, te daría el amor. Si tuvieras que faltar, serías amante y conmigo, que estuvieras conmigo.